Soy Rolando Martínez y próximamente ustedes van a poder disfrutar en exclusiva a través de la señal de cine latino de una serie 100% mexicana. Entrar aquí 23. Es una serie donde todos los actores que entran se vuelven parte de una familia. Aquí no se viene a trabajar, aquí se vienen a hacer las cosas por pasión. Es un contenido muy, muy, pero muy, muy bien estructurado y muy digno. Los valores de producción son de primera calidad. Erika. ¿Qué? Está embarazada. Sandra García, que es la creadora de la serie, le tomó dos años investigar este mundo. Sí nos podemos factar que sí son historias basadas en la realidad, con personajes de carne y hueso. ¡Hagas es baratas! ¡Ya llévatelo! Hay un caso de un señor de la tercera edad, abandonado por la familia. ¿Hace cuánto que no le cambian el pañal? Algo que resultó muy interesante dentro de este proyecto es que grabamos en tiempo real. O sea, no hay edición, no hay corte. Si te gusta lo que haces, ¿por qué no le cambian el pañal? ¡Alguna! Somos héroes anónimos, porque al final del día no se trata de ser los protagonistas de la historia. Para los paramédicos, el protagonista es la vida del paciente. Aquí yo soy el que decido. Y lo más importante es salvar a esta gente. Para Médicos, estreno exclusivo. Domingo 29, 6 PM México, 8 Argentina. Por Cine Latino.